En este curso te regalo 10 prácticas cortas de yoga, son secuencias de 11 minutos más o menos en los que podrás elevar tu frecuencia, oxigenarte, estirarte, recargarte. Cada práctica incluye respiraciones, movimientos y relajaciones. Algunas de ellas tienen meditaciones y algunas de ellas tienen mantras. Cada una tiene un enfoque diferente. Te propongo que las pruebes todas y que después repitas las que más te gusten y te permitas moverte a diario.